Grabando y admirando a su pareja Mario Hart, quien regresó a Esto es Guerra para presentar su tema, Lo que necesito, junto al cantante colombiano Kevin Roldán. Ay, disculpen, perdón, me dijo, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de Mario Hart y Corina Irribanera, que lo estuvimos juntitos, aprovechamos porque estuvieron en Esto es Guerra presentando a Mario un nuevo tema y les preguntamos de todo. Por ejemplo, a Mario, que opina de las escenas estas romanticonas que tiene Corina en su esperada y también, por supuesto, les consultamos si muy pronto, quién sabe, habría boja. Adelante. Se la pasó grabando y admirando a su pareja Mario Hart, quien regresó a Esto es Guerra para presentar su tema, Lo que necesito, junto al cantante colombiano Kevin Roldán. Tú siempre, al pie del cañón, acompañando a Mario en cada uno de sus proyectos. Trato siempre de estar, pero muchas veces los conciertos, por ejemplo, los eventos de noche no puedo, pero aquí estamos, aquí estamos. Este nuevo tema bailable totalmente, en la casa todos los bailan ya. La canción está buenísima, en la casa todos los bailábamos, desde Marito hasta la nona, la abuelita, todos los bailamos. Pero se hizo el trabajo, se hizo la chamba y aquí estamos ya con el tema lanzado y con el tema oficialmente en todas las plataformas, en YouTube y cruzando los dedos. Todavía esto recién comienza y hacer mucho trabajo todavía por delante, sobre todo con este tema. Aprovechando, como dices, que es en colaboración con un artista tan grande, tan conocido a nivel mundial como es Kevin Roldán. Y esperando el apoyo de toda la gente, que le gusta el público, es un tema fresco, diferente, con un flow super, tropical. Y vamos a ver qué pasa. Ahora que Corina regresa a ser modelo de tu videoclip, un nuevo videoclip. No quiere, no quiere, él lo quiere. No, yo le estoy guardando a Corina para que sea la protagonista del próximo videoclip, que es con un artista top, 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 venezolano. Venezolano. Así que, te dejo la intriga. Acepto. Elaboras el look acá de Mario, tú le dices, ok, te pones esto. Que te diga él. No, estoy con un stylist ahora. Ahora estoy con un stylist, pero mi esposa igual me pone sus cositas, sus... Este sí, este no. Corina está muy feliz del éxito de Superada, que se encuentra ya en sus últimos capítulos. Además, nos revela que hasta ahora Mario no ha querido ver escenas de romance con César Ritter o con Pablo Heredia. Quiero saber qué pasa, queremos saber qué pasa con mi personaje, que está súper chévere la historia. La novela está espectacular, el público la ha recibido súper bien, nos va de maravilla. Bueno, ya me imagino que ya tú sabes, trabajar con ese equipo ha sido para mí lo máximo, así que no podría estar más feliz y agradecida con ese proyecto. ¿Se vendrá la 2? Ay, ojalá, ojalá, y que no tarde mucho, no más. ¿Qué, qué, 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 con el éxito que ha sido? ¿Qué es el romance con Ritter? No lo he visto. Has evitado. He evitado, he evitado. ¿Qué has visto? Yo te enseño. Yo le he dicho que me enseñen las partes graciosas más que las partes románticas. Yo le enseño porque las escenas que yo tenía, yo le pedía que él me ayude, me vea y me corrija. Entonces él ya sabe las escenas y yo te digo, amor, mira, esta es la escena, la de la mecánica, que no sé qué. Y él ha estado ahí al pie mirando todas las escenas. Apoyando, apoyando siempre. Apoyando como tiene que ser. Es su chamba, es lo que le gusta y toca apoyar. En abril la mediática pareja cumple siete años contra todo pronóstico y esperan celebrarlo con un viajecito. Es que no hay mucho espacio para viajar, ¿verdad? Eso es algo con lo que batallamos siempre, no tenemos mucho... No tenemos mucho espacio para hacer juntos cosas, porque su trabajo, por el mío, siempre chocamos con fechas, pero ya el espacio para disfrutar también nosotros en pareja, ¿no? Dejar a los chicos con los abuelos y disfrutar nosotros. Ya es hora, sí, de todas maneras. Siempre es bueno. Siempre es bueno, ¿no? En las relaciones como darle ese toque de frescura. La idea del matrimonio está descartada de momento, porque ahora, lo más importante, lo han logrado. Comprarse una casa. Ay, cuando haya más shows, cuando haya más shows. Hay que invertir. Cuesta, cuesta, los matriles cuestan, ¿no? Acabamos de comprar nuestra casita, estamos haciendo algunas cositas, algunos arreglos. Muy bien. Así que hay que invertir este inteligentemente, ¿no? Tiene que ser. Sí. Muy bien, señores. Seguir apoyando entonces a escuchar la canción, Lo que necesito. Lo que necesito. Mario Hart y Kevin Roldán ya en todas las plataformas. Se lo pierdan. ¡Uy, qué éxito! Muy bien, vamos a estar atentos entonces a esa nueva canción de Mario. Mañana vienen a visitarnos, ¿no? Por si acasito les cuento, señora. Mañana vienen a visitarnos con Kevin Roldán, con mi amigo. Íntimo. Obvio, claro. Van a venir a visitarnos. Y vamos a hacer algunas preguntitas más, seguramente. Nosotros ahora vamos a... ¡Suscríbete al canal!